Así que vamos a bailar, vamos a festejar allá con los que estén bautizados Celebramos este segmento tan importante para ellos ¡Demos el tema! ¡Vamos con esto que suena! ¡Que suena y dice! ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Eso baila laza! ¡Mierda vos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Eso baila laza! ¡Ay, ay, ay! Yo lo quiero yo, yo si fuera yo, yo lo he bailado, lo quiero yo. Con esto nos vamos a apostar de sincronizar. Y así suena, muy bien, muy bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Ayer con nuestros amigos de filmaciones, de suerte y se encuentran presentes en esta bonita noche y unos mejores eventos, claro que sí. Seguimos cantando al ritmo del coco rayado. Recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encontramos como un coche de reina, pueden formarnos a través de nuestras diferentes plataformas digitales. ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Ese coco que tiene lujo, de la palma del canto soñón. Ese coco que tiene lujo, de la palma del canto soñón. De lo que está en este, de este man es tu son. Dice un maravilloso, de la piel es tu son. ¡Que sí, que sí, que sí, que sí quiero! ¡Eso de ella no quiero yo! ¡Que sí, que sí, que sí quiero! ¡Que con ella no quiero yo! Hay otras parejitas, hay la nora Que se encuentran en el centro de esta bonita noche Hay otra luz pequeñita también Eso, mira nomás, qué bonito va a ir a toda nuestra gente En esta bonita noche recuerden que estamos festejando Que estamos de fiesta hoy en el primer sacramento De los pequeños allá de Ketali, Yerali, Evelyn y Seus Así que vamos a bailar, vamos a acompañarlos Con esta gran fiesta Tenemos el tema para que sigan disfrutando Para que sigan bailando, esto que suena ¿Qué se dice? Ay, 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 ay ¡Eso es para la bonita! ¡Eso es para la bonita! ¡Eso es para la bonita! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Y la lluvia es la piscina Y la lluvia es la piscina Y la lluvia es la piscina El primer lugar, entre sus semálogos Es el primer lugar, enseño Y el primer lugar, son los primeros Y el primer lugar, son los primeros Y el primer lugar, son los primeros ¡Eso!